¡Hola, Yecuentos! Yo soy Ángel y les voy a contar un cuento muy aleccionador. Vamos a los orsitos mentirosos. Un pequeño pastor que cuidaba su rebaño en una montaña lejada de su pueblo y al que le gustaba mucho llamar la atención, se puso un día a gritar angustiosamente. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ayuda, por favor! ¡Que se va a comer a mis ovejas! ¡Ah! Los aldeanos al oír se asustaron mucho y abandonaron sus caseres para correr a ayudarle. Al llegar, el pastorcito, muy satisfecho, les dijo, ¡Demasiado tarde! ¡Acabo de espantarlo yo mismo! Admirados de que el muchacho se lo había arreglado solo, volvieron a sus labores, totalmente exhaustos por la carrera. Días después, se volvió a escuchar el mismo grito. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro! Y otra vez los habitantes del pueblo corrieron a ayudarle. Y el pastorcito los volvió a recibir con una gran tranquilidad, afirmando con aire triunfador que él solo se lo había arreglado. Lo mismo ocurrió unas tres o cuatro veces, hasta que los aldeanos molestos empezaron a sospechar que se trataba de una típica broma y decidieron no volverse a preocuparse más. Un día, sin embargo, una manada de lobos atacaba de verdad al rebaño del pastor. Este gritó y gritó desesperadamente pidiendo ayuda, pero los aldeanos se rieron pensando que se trataba de la misma burla. Y nadie se preocupó. Cuando los lobos se fueron, el pastorcito se quedó sin ninguna oveja. Bueno chicos, hoy les voy a decir por qué elegí este maravilloso cuento. Es para que reflexionen todos para decir la verdad ante la mentira. Te invito a decir la verdad. ¡Chao!